Hey yo, MCS Stranger, it's the barruque, represent, la otra costa, let's get it, let's get it, no, 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 me quieres joder, soy el encilio extranjero, la otra puta costa wey, apago tu fake y tu flay, como te puedo hacer entender, let's get it man, no soy artista de Gooty, pero represento, y hago que muevas el booty, agarro el primer micrófono que encontré, y en más de 30 haters, los partientes, hayan de pez, en este game, yo soy el tiburón y tu eres el pez, que no lo ves, quita tu cara de fe, checa esta shit in your face, let's get it a stranger, aka el malvado el, Enciéndelo, enciéndelo, aunque los haters sigan hablando, seguimos haciéndolo, enciéndelo, aunque los haters sigan hablando, seguimos haciéndolo, y no lo puedes entender, ganamos desde ayer, Let's get it, 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 let Ya tiré los dados, no creo en la suerte, eso es pa' chamacos ¿A dónde voy? Dices que no le doy Tengo el don, sí señor, arrepítase y fume ese sublón Estoy más arriba con transbordador espacial A mi micrófono le falta calidad, pero eso es como tu hoe, es superficial Let's get it, let's get it, let's get it, fuck yo Let's get it, let's get it, let's get it, fuck yo Let's get it, let's get it, let's get it, fuck yo Let's get it, let's get it, let's get it, fuck yo Hoy el niño rata se levantó y yo subí otro escalón Atrás se quedó tu pobre criterio de hip hop, marca esa producción Hashtag N-P-P-I-G-O, rap, rap y tradbo Quieres escuela, follow me boy, lo ilumina a ti con estilo mazón Y una puta risa de guazón, lo siento mi hermano, mi tiempo es hoy Ma, ma, nigga Que está mi razón en todas las esquinas, en México se apoyarán Otra mierda sería, hoy salí por sus cabezas, estoy de cacería Let's get it, let's get it, let's get it, fuck yo La otra puta costa Es el Little Stranger En la producción Bye, nigga, bigger N-P-Groove Y-P-Groove Lúcanico Esco Loso Esco Loso Appu x4 U hí Ru dé gu Minute No, no, no.